Contra el frío, alubias. Piensas que para hacer un plato de cuchara increíble necesitas 3 horas, puedes hacerlo en 5 minutos y te quedará bestial. Corta una cebolleta finita, la parte blanca por un lado y la verde por otro. Una loncha de jengibre cortada también muy finita. Pon la sartén a saco, echa el blanco de la cebolla, el jengibre, cuesta un poquito, un toquecito de sal, un chorro de aceite de oliva virgen extra y justo cuando empiece a dorarse, un toquecito de tomate concentrado, sigue salteando y cuando veas que está todo bien tostado, le echas las alubias. Échale también un poco del caldo. Písalo durante un minuto, ponle un toque de comino, un toque de orégano, unos taquitos de mantequilla, remueve bien y cuando veas que ya están sequitas, le pones un huevo por encima y lo tapas. Y mientras se cocina el huevo, vas a picar limón encurtido la parte de la piel. Si no tienes limón encurtido, puedes utilizar ralladura de limón normal, pero con el limón encurtido queda demasiado bueno. Pica unas hojitas de cilantro también muy finas, pon el limón, el cilantro y el verde de la cebolla en un bol, ponle un toque de sal, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, remueve, saca la sartén y ¡boom! Échaselo todo por encima, toque de pimienta. ¡Hajajajajaja! ¡Hajajajajaja!